Me pican los cocos Sometimes all I think about is you Late nights in the middle of June Tu mamá compra NFTs People come League of Legends Am I proud of them What? Lo men She's killing the She's killing the Love me Love me I was going to be What's happened? What's up kept you? Well I did regalíes jajajaja yo me lo saco y como me sabe a poco volvemos a empezar eso poco el original ojalá no te a compras ni siquiera es competitivo es competitivo o sea competitivo pero de ahí y acuérdate de la página rápida ¡Para matar a alguien! ¡No! ¡Adiós! ¡Por piegrina! ¡Bueno! ¡No! ¡No! ¡Majal! Buena noche, un chama Una altereta de chicle ¡No! ¡Tres malalos! ¡No! ¡No! Ah... Solo diré una cosa Me pegué un huevazo en las huevas ¡Oh! ¡Eso tuvo que roler! ¡El 95! ¡El 5% de las personas que están viendo este video, tío! ¡No están suscritas! ¡Por favor! ¡Te recomiendo que te suscribas! ¡Te muestro maldito! Están tirando termitas Están tirando de cualquier cosa A la vez se ha tirado un motolop ¡Qué bueno! ¡Aguagua! ¡Me caí! ¡No! 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 ¡No te vas a caer! 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 ¡Suscríbete al canal!